Levanta tu vaso Veneno para morirme y olvidarte para siempre Gracias a Dios que yo tengo la libertad en mi pecho Gracias a Dios que yo tengo la libertad en mi pecho Yo no tengo quien me diga donde estás, donde te has ido Yo no tengo quien me diga donde estás, donde te has ido Quisiera tomar veneno para poder olvidarte mujer Pero aún tengo suerte de estar solito Y no darle explicaciones a nadie de mi vida Yo no quiero ser cazador Yo no quiero ser saco largo Porque todos los saco largos se alimentan de pesares Porque todos los saco largos se alimentan de pesares Así son pues siempre las tres del lugar La chica y la grande saben engañar Así son pues siempre las tres del lugar La chica y la grande saben engañar Y esa fuertecita Vénganos así, así, así Muévanse Muévanse Nos vamos a cuerpo gegonado Mazuco Mi gente de Weiswentwe Delta Uno, Delta Dos Los amigos de la provincia de San Antonio de Juntina Distrito de Pedro Vilca Pasa Yondi John Ana Chimpana Y la señora María Quisper Mamandi Guzmán Suárez y señora Francisca Anco Por Julia K Judith Vitaria y Dina Olivia Suárez Guzmán Suárez